Tom Cruise detrás de Shakira ¿Recuerdan que Shakira y Tom Cruise fueron vistos hace unas semanas en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1? Pues ambos fueron captados bastante juntos y sonrientes, e incluso hasta quedó captado el momento en el que llegaban uno detrás de otro y platicaban en las gradas del recinto. Sin embargo, aunque todo apuntaba a rumores de un romance, tal parece que la colombiana no tiene ningún interés en el actor de Top Gun, pues ahora se ha dado a conocer que incluso ya se siente incómoda con la constante insistencia del ex de Katie Holmes. De acuerdo con una fuente cercana que habló con los medios de comunicación, Shakira le ha pedido constantemente a Tom Cruise que deje de buscarla, pues su interés en este momento no es de tener una relación con él y en realidad tampoco quiere una relación con nadie, está más enfocada en su vida y en sus hijos. Esta fuente dijo que Tom había sentido una fuerte conexión con la colombiana cuando se encontró con ella en el Gran Premio de Miami. Incluso le presumió a sus amigos su nueva relación, claro, ajá. Agregó también que Tom Cruise había actuado de manera similar cuando conoció a su ex esposa, Katie Holmes, en el año 2005. Sin embargo, también comentó que Shakira no ha querido ser grosera, y por el contrario, siempre ha mostrado amabilidad, pero no está interesada en tener algo más con el actor. Después de pasar un día juntos, Tom Cruise le envió flores, pero ella solo las aceptó por amabilidad. Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción ni romance de su parte. Solo está siendo amigable, se siente halagada, pero ella no está interesada. Tom fue realmente agradable y ella disfrutó de su compañía, pero no está enfocada en salir con él ni con nadie, mucho menos en este momento. Ella tiene mucho en su plato y está enfocada en sus hijos y su carrera por ahora. Esto fue lo que reveló la fuente. Al parecer, los rumores sobre su supuesto romance le habían parecido graciosos a la cantante, pero su forma de pensar cambió cuando él comenzó a buscarla con un poco más de frecuencia. Y cuando se enteró de que Tom Cruise estaba extremadamente interesado en ella, ahora que había dejado su vida con Gerard Piqué, ella se sintió un poco incómoda. Cabe mencionar que también, después de solo unos días de haber sido vista con Tom Cruise, Shakira también fue captada con Lewis Hamilton, piloto de carreras, mientras daban un viaje en un barco frente a las costas de Miami. Los rumores sobre una nueva relación entre ambos también comenzaron a invadir las redes sociales, pero al parecer, está descartado el romance. Tal parece ser que Shakira únicamente está recuperando la vida social que antes no pudo tener, ya que tenía una vida bastante cerrada mientras vivía con Gerard Piqué en Barcelona. Ahora que se encuentra en Miami, separada de su pareja, enfocada en su carrera y disfrutando de sus hijos, tiene más tiempo también para socializar con sus amigos de la farándula. Y cosechando también los éxitos de su último sencillo dedicado a sus hijos, Sasha y Milan, titulado Acróstico.